También es en automático, también presionan el motor. Y más ahorita por favor, esta viene con filtro solar. Yo se la tengo en un precio de $75 pesos. Y las machinitas, yo creo que estas son las favoritas de todo el mundo, vienen así, es como... Aquí se tapa y nada más se cierra la parte de aquí con el listoncito para no derramar la bebida. Y puede quitar el copote y ponerle el chuponcito para, si lo quiere, guardar simplemente o tomar directamente de aquí. Un caluroso saludo de parte de su gana, novedades Lupita. Y el día de hoy estoy una vez más con esta tienda que lleva por nombre. Importaciones que... ¿Se encuentran ubicados? En Placias 189-563-Local y 365. Vamos a hacer actualización, ustedes ya los conocen, les está llegando producto nuevo para que vengan a visitarlos y por supuesto puedan adquirir lo que más les. Es que no vamos a empezar con los ventiladores, porque sabemos que se adelantó bastante el calor. Y a veces los ventiladores los tenemos a este lado. Sabemos tanto este que es de la Tres Astas, es de la boca del dragón, viene de 18 pulgadas y los que vienen son de género. Su caja es como esta. Pues a esto. Tiene solamente dos piezas y le salen 400 pulgones a la caja de 8 pulgadas. Ambos vienen de segundo tamaño y el mismo tamaño. Igual tenemos 18 pulgadas, bueno 18 pulgadas, pues no azúcar, pero ya se la mostramos más adelante. Igual tenemos esta bonita jarra. Esta jarra, bueno, esta licuadora ahorita está mucho de moda, lo están viendo bastante. Porque esta viene en la licuadora con su parte de la escatolita por si quiere friturar hielo o si quiere hacer café. Y viene también con lo que es su frituradora pequeña. Esta la tengo en un precio de $2.50 o $2.45 por caja. La caja nada más trae 8 piezas. Igual ya me llegó la mini cake. Esta roca la tengo en color negro, plateado y amarillo. Esta la tengo en un precio de $190 o $180 por caja con 16 piezas. Igual me llegó lo que son los topecitos, como vemos también, ya se están empezando a pedirlos en regreso a clases. Este viene con sus cubiertos y viene con dos divisiones de alimento. Igual viene con el botecito para tomar agua y su agarradera. Esta la tengo en un precio de $60. $18 pesos o $60 por caja. Esta la tengo en color verde, gris y azul. Igual de este modo tengo los carritos. Los carritos los tengo en varios colores. Los tengo en café, en blanca, en beige, verde. Este lo tengo en un precio de $125 o $120 por caja con 10 piezas. $115 después de 3 cajas. Igual tengo esta manguera que ahorita está mucho de moda. Esta manguera es 15 metros, perdón. Esto se puede estirar y adaptar a diferentes mangueras. La ventaja que esta tiene es que no solamente tiene una dirección. Que no la puede ir moviendo la valvulita de aquí. Puede hacer que el agua salga como en forma de lluvia o que salga en chorro. Y esta la tengo en un precio de $80 pesos o $75 por docent. Esta la tengo en color verde y azul. De igual forma tengo los banquitos. Estos son los banquitos plegables. Estos se hacen en bolsita. Es como este. Este viene así. Se hace bolsita y se puede llevar o transportar a cualquier lado. Esto que siempre lo utilizan las personas que salen mucho o que llegan a caminar y se cansan. Este viene en diferentes colores. Viene en color azul, rojo, verde-menta, gris, negro. Y esta la tengo en un precio de $120 o $110 por caja. Y después de tres cajas le queda en $95. ¿Y nos está también la señorita? La abuela. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, aunque sea a mitad del video. Pero buenas tardes. Sí, buenas tardes. También tengo esta cafeterita. La verdad es que la piden bastante. Y esta la ventaja que tiene es que es de dos litros. Y cuando el agua ya está hirviendo. No va a correr con el riesgo de que si hierve se llegue a quemar. Sino que esta solita de cerca, cuando ya está hirviendo el agua, se apaga el foquito y en automático se apaga la cajetera. Esta la tengo en un precio de $125 o $120 por caja. La caja viene en 16 piezas. Igual tengo esta zapatera. Esta es de seis niveles. Esta es completamente de metal, entonces va a aguantar un poquito más los tenis. Más se utilizan a lo mejor tenis muy pesados. Esta la tengo en un precio de $130 o $125 por la cena. Tengo esta igual que es la regadera portátil. Esta ahorita la piden bastante, es como una tendencia. Por el calor que hace. Sí, la iba a decir. Si usted sale de viaje y no tiene con qué bañarse, no hay excusas aquí. ¡Báñese, por favor, báñese! Más porque con este calor hay que bañarla. Esta regadera la tengo en un precio de $2.25. Pero como es la pila recargable, la verdad es que hay veces que incluso nos pueden poner de modificar. Y puede calentar incluso el agua. Pero yo recomiendo que con el calor está bien tibia. Esta la tengo en un precio de $2.25 o $2.20 por la cena. Igual me llegó el dispensador de jabón. Este para lavar los trastes. Ya necesito de estar haciendo la mezcla. Si no, ya se ahorita la pone. Empuja lo que es la esponjita para lavar los trastes. Y solita dispensa el agua. Esta la tengo en un precio de $4.25 o $4.20 por la cena. Ahorita me llegó la favorita de todas las niñas y niñas. Esta la tengo en color azul y rosa. Este es como un cañón de burbujas. En la parte de aquí salen todas las burbujas y tiene un pequeño foquito para simular que está apuntando. Esta la tengo en un precio de $70 pesos o $0.65 por la cena. Para divertirse ahorita en estas vacaciones, chicas. Sí, qué padre. Aunque no vayan a la playa en la casita de Pérdiz. Sí, para divertirse un poquito. Ya con la regadera ya está ya la hermana. Igual me llegó otra vez el aire acondicionado. Este lo que a la gente le gusta es que pueden poner cubitos de hielo o poner el agua como tal. Y cuando lo conectan o tiene pila, este empieza a sacar el aire más frío de lo normal. Entonces esto ayuda a que también a lo mejor para el colorcito o si es una casa que es donde está la gente muy junta o casas chiquitas. Nos va a ayudar también para dar un poquito más de frescura a lo que es la casita. Esta la tengo en un precio de $115 o $110 por la cena. Igual el favorito de incluso de los adultos es el Haylite. Este viene muy bonito. Viene con la parte de aquí para tomar directamente el agua o simplemente puede quitar la rosca si quiere lavarla. Y viene con un cubierto y dos divisiones de alimento. Aquí viene la división, la primera división. Y en la parte de aquí viene la otra división. Y viene con su cubierta. Esta la tengo en un precio de $70 o $65 por la cena. Esta la tengo en más colores. La tengo en color verde, rosa y en el azulito. Así que para todos los gustos. Igual tengo el famoso cortador de verduras. Este la verdad es que nos lo piden bastante. Viene así, vienen las 12 piezas. No es el incompleto, es el completo. Vienen las 12 piezas. Viene para hacer o tener diferentes cortes en la verdura o la fruta o su alimento como tal. Y adentro va a traer esta parte que es como un refractario. Para poder cuando usted vaya pelando o partiendo su verdura o su alimento. Vaya cayendo dentro del envase sin necesidad de estar buscando un topper. Igual viene con ralladores. Este la tengo en un precio de $90 pesos o $85 por la cena y $78 por acá. En la caja vienen 24 piezas. Es el completo. Es el completo, o sea, te vienen 12 piezas completas. Igual de este lado como sabemos el calor está full, full, full. Entonces ya nos adelantamos con la temporada de sombrilla. Y tenemos diferentes tipos de sombrilla y para todos los gustos. Tenemos esta pequeña sombrilla que es como infantil. La tengo en este modelo que es como con diseño y en color. O también tengo estos dos modelos que ya son como más transparentes. Son para los niños. Los tengo en un precio de $43 pesos. También viene para niñas. Este es un color más transparente. Este viene bien bonito de diseño. Creo que es uno de mis favoritos. Este estilo de paraguas. Infantil. Ajá, infantil. Sí, viene más pequeña. Y la tengo en un precio de $43 pesos. Igual tenemos que para la gente más grande o que a lo mejor quiere llevar algún detallito, pero no tan grande porque hay especies más pequeñas. Tenemos esta que está en un precio de $39 pesos. Es sencilla, pero también viene un poco... Viene individualmente. Viene así. Es más como paraguas. Viene con estas varillas. Y la verdad es que viene muy bien en la parte de aquí. Esta la tengo en un precio de $39 pesos. Y también un básico que todo mundo pide y que pues en cualquier momento se va a ocupar porque es súper fácil o práctico de guardar en el bolsillo. Esta la tengo en un precio de $65 pesos. Y $60 por $12. Doble tela. Y $55 por casa. En la caja viene en $48 piezas. Es doble tela y viene reforzado. Al igual le tiene automático. Entonces para abrirla no más presiona el botón. Para cerrarla tiene que hacer un breve jaloncito en la parte de abajo y ya queda así. Igual es muy fácil y muy práctica de guardar. Nada más quieran tantito la sombrilla. Y queda de nabo para meterla a la bolsita. ¿La caja viene en diferentes colores? Sí, de hecho viene surtida. Nos la puede pedir ya sea con diseño encuadrado o en liso. El liso igual viene así. Viene con doble tela y reforzado. Igual algo que nunca pasa de moda porque es muy novedosa. Es la sombrilla mágica. Esta la tengo en color lila, azul, rosa, fuchsia. Y la ventaja que esta tiene es que... O lo novedoso de esta sombrilla es que cuando llueve en la parte de aquí empiezan a salir como florecitas o diseños. También otra ventaja que tiene esta sombrilla es que cuando lleguen las temporadas de lluvia o viento. Es que si esto se llega a doblar no se va a tronar. Lo único que va a hacer es levantar y regresarse a su lugar. Esta la tengo en un precio de $46 pesos. $41 por docenas. Y $36 por casa. En la caja vienen 100 pies. Pero vienen igual subidas de cuero. Y algo que también nos piden bastante. Esta ya es como más como tipo bastón, más grande. Esta es súper novedosa. Esta es la sombrilla Reverse Skinny. Esta la tengo en un precio de $90 pesos. Viene así, viene con doble tela y el bastón viene recorzado. Y $85 por docena y $78 por casa. En la caja igual viene subidas. Vienen diferentes modelos. Igual nos pueden pedir los modelos. Y vienen también $50 pesos en la caja. Igual tengo la macana. La macana igual creo que es un básico ya que viene bastante amplio. Ya una vez que se abre. También es en automático. También presionan el botón. Es más triste porque solo esta viene con filtro solar. Esta la tengo en un precio de $75 pesos. O $70 por docena. Y $63 por caja. En la caja vienen 36 piezas. Igual me la puede pedir surtida. Ya sea en colores lisos. Como puede ser en verde, azul, vino, café. O también puede pedir la combinada con diseño. Igual esta es la favorita de muchas personas. Ya que aparte de ser económica. Viene con 16 varillas. Y viene reforzada. Igual viene con filtro solar. Miren esta viene bastante bonita. Es la famosa sombrilla de estrella. Esta la tengo en un precio de $53 pesos. Y $45 por caja con 36 piezas. Esta igual la pueden pedir en liso o en diseño. Ahora te les muestro una de diseño. En doble tela. Se ven súper bonitas. Sí, la verdad es que vienen muy bonitas y muy reforzadas. Estas son las de diseño. Igual vienen súper bonitas. Hoy vienen hermosos los colores. Y pues pueden pedir ya sea surtida de su cajita. O pedirla de un solo modelo. Y se le montita sin problema. Igual ahorita seguimos con los termos. Ya que aparte de que hace calor. También podemos mantener la bebida fría. Ya que si sale o está en su casita y tiene calor. Simplemente lo puede meter al congelador. O meter su agua fría directamente con unos hielitos. Y le va a mantener la temperatura considerablemente en un lapso de 6 a 8 horas. Este tiene una capacidad de 700 mililitros aproximadamente. Y esta viene con popote del mismo color del vasito. Y esta la tengo en un precio de 75 pesos. 70 por docena y 65 por caja con 50 pesos. Igual estos termitos nos los piden bastante como más para recuerdos o para fiestas. Estos más pequeñitos tienen una capacidad de 450 mililitros. Este igual puede utilizar temperatura ya sea fría o caliente y no se truena. La tengo en un precio de 60 de mayoría. O mejor te deseo una pieza para el canal de Lupita. En 55 por docena y 50 por caja con 50 piezas. De igual forma viene con su popote del mismo color del vaso. Igual a lo mejor no va a salir pero quiere hacer una fiesta en su cuarto. Ya con su termito y su bocina. Con su pensamiento. Con su pensamiento. Esta la ventaja que tiene es que si usted apaga la luz de su cuarto. A la solita va a detectar y va a empezar a cambiar de luz. Entonces ya puede hacer una fiesta sin problema alguno. Esta la tengo en un precio de 80 pesos o 75 por docena. Al igual es bocina la puede vincular a su celular y va a poder ver su música que usted quiera. Igual ahorita se puso de moda el vaso Stanley. Pero esta la hicieron en colaboración con el trío. Este viene así. Puede tomarse directamente del popote o dispensar la parte de aquí y quitar el popote. Esta viene con las tres piezas y vienen con sus charm para poder decorar el vaso. Esta la tengo en diferentes colores. La verdad es que la gama viene muy completa. La tengo en un precio de 75 pesos. 65 por caja con 48 piezas. Y después de tres cajas en 60 pesos. La verdad es que es una súper promoción. Y a muy buen precio y diferentes colores. Va totalmente surtida la cajita. Igual tenemos estos termos lata que nunca pasan de moda. Puede decir que va a ser normal su fiesta en el cuarto. Ya nada más invito a sus amigos que les dicen que es bebida. Pero no es bebida porque no hay que tomar chicos. Y luego a los jóvenes. Esta viene en estos modelos. Y la tengo en un precio de 75 pesos. 70 por docena. Y 60 por caja. La caja viene en 50 piezas surtidas. Sí hay que tomar pero lo único es con moderación. Sobre de eso todo está permitido. Igual tengo estos termitos. Son como con diseño de marcas. Este la verdad es que lo piden bastante. Viene así con su filtro para el té, el café o lo que sea. También mantiene muy bien la temperatura. Esta la caliente dura de 6 a 8 horas. Y las frías duran aproximadamente de 12 en el frío. Este la tengo en un precio de 72 pesos. O 68 por docena. Y 57 por caja con 50 piezas. Igual vienen surtidos estos modelos. Entonces también viene muy bien la caja con diferentes modelos. Igual tengo este que tiene una novedad que por algo la piden mucho. Es que este no escurre. Si ustedes lo forman en el transporte o maneja. Simplemente quita el segurito de aquí. Y se lo pones un pocotito. Y ya no hay el miedo de que se vaya a tirar su bebida. Este viene muy, bueno, es muy novedoso. La verdad es que me lo piden bastante. Viene con sus decoraciones. Esto ya es más como gusto personal. La tengo en color morado, azulito y plato. Este tiene un precio de 105 y 100 por docena. O 90 por caja con 50 pesos. ¿Pero es termo o es vaso nada más de agua? Es termo. Sí, puede mantener temperaturas frías y calientes. Tiene totalmente así de aluminio por dentro. Y trae su repuesto de gomita en el caso de que se le llegue a romper su gomita. Estos son otros modelos de los vasos Stanley. Igual vienen diferentes colores. Vienen colores pasteles. Y igual tienen el precio de 75 o 65 por caja. Después de 3 cajas en 60. Igual, como ya había mencionado, la fiesta es de cuarta. Aquí tiene el termo como sin entonces ya no tienen que gastar en dos cosas. Si no tenemos el dos en uno. Este le pone su bebida, mantiene la temperatura ya sea fría o caliente. Y viene con el dispositivo para anclarse al celular. Este lo tengo en un precio de 150, 145 por docena. Y en 130 por caja con 50 pesos. Y los termos digitales, que también es algo que no pasa de moda. Este viene con la parte de aquí arriba. Déjenme que esté segura. Así para mostrar la temperatura de su bebida o de lo que vaya a agregar. Esta la tengo en diferentes colores. Y la tengo en 40 desde una pieza. Es promoción solamente para el video de Lupita. Si vienen, solo va a estar en el precio de 40 desde una pieza o 35 por caja. Igual tengo estos termitos que son como novedosos porque son de colección estas seguritas. Las tengo en un precio de 85, 80 por docena y 75 por caja con 50 pesos. Igual tengo el Yeti. El Yeti también es un vaso que nunca pasa de moda. Este viene con el estampado en la parte de enfrente. Atrás en 3D. En la parte de abajo igual viene grabado. Y en la parte de la tapa. Este lo tengo en un precio de 93, 87 por docena y en un precio de 85 por caja. En la caja vienen 50 piezas. De colores surtidos. De colores, igual viene totalmente surtida la caja. Igual tengo el termo sirena. Este igual es muy famoso por su diseño. Viene con hologramas en la parte de aquí. Este viene con el popote de metal y viene con la tapa para rosca. En el caso de que no se le vaya a derramar la bebida o tener más precaución. Este lo tengo en un precio de 75 pesos, 70 por docena y 65 por caja con 50 piezas. Viene totalmente surtida la caja. Viene en 5 colores en la caja. Igual tengo el termo kawaii de osito. Este lo tengo en colores mates o en color brilloso. Este viene así con su popotito de color. Esta la tengo en un precio de 100 pesos, 95 por docena y 90 por caja con 50 piezas. También mantiene temperaturas frías y calientes. Y también me llegó el famoso cuarteto. El que mucho tiempo estuvo de moda, otra vez llegó aquí a la tienda. Y lo tenemos en un precio de 60 pesos, desde una pieza. Con 4 piezas. Con 4 piezas. Y vienen los colores surtidos. Este está en 55 por docena. Y también tenemos estos termitos que ya son como los primeros puestos. Son un poquito más anchos. Tienen una capacidad de 800 mililitros. Y también viene con popote de color. El mismo color que el termito. Esta la tengo en un precio de 75, 70 por docena y 65 por caja con 50 piezas. Y para las amantes de Hello Kitty, también esta es termo. Es tipo lata. Viene así por dentro con su popote. Esta la tengo en un precio de 75 pesos, 70 por docena y 65 por caja con 50 piezas. Igual este termo ahorita se hizo muy en tendencia por Starbucks, me parece. Viene con popote de metal. Esta de la parte de aquí tiene para tomar. O si nada más quiera tomarlo directamente y para sellarlo otra vez ingira la tapa. Esta la tenemos en varios colores. Viene muy bonito, sí, muy bonito el material. Igual mantiene temperatura ya sea fría o caliente. Y la tengo en un precio de 92 de mayoría, 88 por docena y en 80 por caja con 50 piezas. Igual viene totalmente surtida laca. Igual tengo estos termitos, vienen bien bonitos. Vienen con agarradera. Este ya es más como un vaso. Este sí viene en rosca. Viene bastante bien, la verdad. Para no derramar la bebida. Y puede quitar el popote y ponerle el chuponcito para si lo quiere guardar simplemente o tomar directamente de aquí. Este lo tengo en un precio de 105 pesos, 100 por docena y 95 por caja con 50 piezas. Este está muy bonito también por si quieren salir o hacer una fiestita. La verdad es que están muy bonitos los vasos. También me llegó este dispensador de agua. Este lo tengo en color blanco y negro. Este la ventaja que tiene es que ya viene con medidor. Entonces si usted nada más quiere 600 mililitros de agua, no me lo presiona. O si quiere un litro de 200, lo aprieta dos veces. Y la verdad es que viene bastante bien. Este la ventaja que ya tiene es que la manguera ya viene más gruesa a lo que era la convencional. Entonces no sale un hilito, sino ya sale más fluida el agua. Este la tengo en un precio de 65 pesos o 60 por docena. Ya como sabemos, la verdad es que ahorita la repostería está mucho de moda, más en diseños. Este molde viene con tres piezas. Viene con el molde de corazón, uno circular y uno cuadrado. La verdad es que el tamaño viene bastante bien. Vienen amplios y viene con la parte de aquí para poder desmontar y hacer el pastel, el cake o lo que sea. Esta la tengo en un precio de 130 o 120 por caja. En la caja vienen 12 piezas. Igual tengo estos utensilios, estos los tengo en diferentes colores. Este es el de 12 piezas. La tengo en un precio de 115 o 105 por caja con 24 piezas. Igual vienen en color gris, negro, verde, rosa, lila y como verde agua. Igual tengo este ventiladorcito, viene muy bien, viene con tres velocidades. La tercera. Y también si lo dejan apretado va a tener su pequeña linternia. Este lo tengo en color blanco y color rosita. Lo tengo en un precio de 95, 90 por docena y 80 por caja. En la caja vienen 48 piezas. Igual tengo la huevera. Mucho tenía la duda de si era adaptable para horno o no. De hecho aquí en la caja dice que es adaptable al horno. No es como tal un metal que viene en la parte de adentro, sino es una tipo placa, pero no es de metal. Entonces esto se puede usar de dos formas. Pueden poner el agua abajo y meterlo al microondas. O si usted tiene el miedo de que le vaya a explotar, que no pasa. Pueden poner el agua caliente y cerrarlo por unos 3 minutos aproximadamente. Para que se cozan al vapor los gorditos. Esta la tengo en un precio de 70 pesos o 65 por docena. Igual tengo el lego. Este es un lego bastante amplio. Viene de este tamaño. La tengo en un precio de 115 o 110 por docena. En esta vienen diferentes personajes. Entonces nos pueden mandar mensaje vía whatsapp o ver el catálogo. Y ahí tenemos los diseños que vienen en cada lego. Y pues es mejor creo que hasta tener uno más grande que uno es chiquito. ¿Qué precio me dices? En 115 desde una vez. Igual tengo este sapiencito. Este la ventaja que tiene que es de teflón. Entonces lo que hacen muchas personas es que en vez de estar poniendo aceite. Ponen agua donde están los orificios que no entran en el círculo. Ponen ya sea su huevito o si quieren hacer tortitas de papa. Ponen el agua y se hacen al vapor. Simplemente lo cierran y se hace al vapor sin necesidad de usar aceite o grasa. Esta la tengo en un precio de 80 pesos o 75 por docena. Igual tengo este combo de sartenes. Este viene en cuatro piezas. Son del tamaño de 22 centímetros. Y el más chico de 18. Este en la parte de adentro ya viene con su tapa. Y con sus agarraderas. No, simplemente es atornillarlas. Y vienen las tres piezas así. Son de teflón. La verdad es que viene muy bonito el material a pesar de ser pequeñas. Y viene en la parte de abajo para hacer el sartencito. Esta la tengo en un precio de 135 o 128 por caja. En la caja vienen nada más 12 piezas. Igual tengo esta bocina. La verdad es que ahorita está mucho de moda. Es diferente de la tradicional. Esta es la generación 3. Esta está 100% comprobado que sí se escucha más fuerte. Viene a hacer por la parte de aquí. También tiene para cargar el celular. Viene la lámpara más grande. Y esta la tengo en un precio de 200 o 195 por docena. También tengo este afilador. El afilador puede ser para tijera o para cuchillo. Y la tengo en un precio de 30 pesos. Y 25 por docena. Y en 20 por caja. En la caja vienen 200 piezas. La verdad es que vienen bastantes. Pero bueno, se venden bien. Igual tengo estos cuchillitos. Vienen así. La verdad es que vienen con bastante filo. Viene muy bonito el modelo. La tengo en color azul, rosa y morado. La tengo en un precio de 47 o 37 por caja. En la caja vienen 24 pesos. Ya empieza el regreso a clases. Y ahorita nos están pidiendo bastante, bastante la mochila. Y tengo este modelo que es con personaje con luz. Lo han hecho la térmica y la pizarra en 3D. Este es del material grueso. Igual viene adaptado en el carrito. Este no solamente viene con la parte de aquí. Sino viene con los broches. Para embonar en la parte del carrito. Este simplemente se conecta abajo. Y ya hace que no se esté moviendo la mochila. Esta la tengo en un precio de 2.35 desde una pieza. 2.20 por docena. Y 200 por bulto. En el bulto vienen 60 piezas. Vienen todo surtido. Viene tanto de niña como de niña. Y pues la verdad es que viene muy bien el material. O si buscan algo más económico. Tengo como los dos modelos de allá. Igual viene surtido en niño y niña. Pero ese es sin personaje. Sino viene con luz y las tres piezas. Ese lo tengo en un precio de 180 o 175 por docena. Y 160 por bulto. En el bulto viene igual con 60 piezas. Ya saben que el sin personaje es más económico. Y el personaje es más caro. Y tengo también esta. Este es un personaje pero sin luz. Esta la verdad es que viene de yungo. Viene muy grande en la mochila. Y esta la tengo en un precio de 200 pesos. 195 por docena. Y 180 por bulto. Igual vienen 60 piezas el bulto. Sin luz. Exacto. Y también tengo estos que son los de Amon Paitis. Están ahorita mucho de moda. Es donde van poniendo brillitos en los números que les va marcando. Este lo tengo en un precio de 31 pesos. 28 por docena. Y 25 por caja. En la caja vienen 100 piezas. O tengo este que se hace de portarretrato. Esta la tengo en un precio de 35 pesos. 33 por docena. Y de este lado tenemos la parte favorita de todas las personas que es la parte de Sanrio. De aquí tengo lo que son las bolsitas. Estas bolsitas vienen con correa más larga para hacerla o colgarla. Esta la tengo en un precio de 70 pesos. O 65 por docena. La tengo en modelo de Puromi, Kitty, Pochaco, Popurrín, Melody y Sina. Y la docena va completamente surtida para que no se quede con un solo modelo. Igual tengo estas loncheritas. Vienen bastante bonitas. Vienen con el tipo vinipiel. Vienen así con su porrito en la parte de adentro por si llega a caer lo mejor el maquillaje. Sea más fácil lavarlas. Estas las tengo en un precio de 50 la pieza. O 35 por docena. Esto la verdad es que se acaba bastante rápido. Entonces la pueden venir ahí y pedir en pie. Y después tengo estas bolsitas que son estas de aquí. Estas vienen también con su correa para hacerla más larga. Estas las tengo en un precio de 58 de mayoreo. O 53 por docena. Y 47 por bulto. En el bulto vienen 100 piezas. Tengo igual algo más que se ve más como cute, más gordito. Este igual viene con la parte de aquí para poder guardar más cositas. También viene con un forrito. Por a lo mejor si quiere echar alguna cosita y no se le vaya a manchar. Este igual las tengo en diferentes modelos. La tengo en lotso, en Sina. Y esta la tengo en un precio de 70 pesos y 65 por docena. Igual tengo estas bolsitas que son como más como jovencitas. Esta viene así como de mano. Esta la tengo en un precio de 80 o 75 por docena. Y tengo una que son todavía más como más 3D el muñequito. Más grandecita también. Ajá, más grandecita. Y viene también con el asa más larga. Esta la tengo en un precio de 95 o 90 por docena. En la docena viene Juromi morada, Juromi negra y Maymelod. Y tengo las pecheritas que son como infantiles. Vienen así chiquitas. Estas las tengo en un precio de 50 o 45 por docena. Vienen varios modelos. Viene en Frozen, Ladybug, Melody, Crash. Y también me llega en Kuromi, en Kitty. Y esta la tengo en 50 o 45 por docena. Igual tengo estas bolsitas que son Stitch, Popurrín, esta gatita y la conejita. Estas las tengo en un precio de 65 o 60 por docena. Y las mochinitas, creo que estas son las favoritas de todo el mundo. Vienen así, es como aquí se tapa y nada más se cierra la parte de aquí con el listoncito. Esta la tengo en modelos de Hiti, Kuromi, Pochaco, Maymelod. Y esta tiene un precio de 130 o 125 por docena. Igual tengo estas luchas que están súper súper bonitas. Estas ya vienen con luz. Y vienen en la parte de adentro, es térmica. Viene así. Tengo en modelos de niña y niña. Estas las tengo en un precio de 70 pesos o 65 por docena. O si bien lo quieren, la tengo en 60 por bulto. En el bulto igual vienen 120 pesos. Tengo estas bolsitas de corazón. Esta es la ventaja que tiene. Es que viene con su correa más larga, que es una cadenita. Para poder adaptarla para las jovencitas, incluso para niñas. Esta tiene un precio de 50 pesos o 45 por docena. Vienen bastantes modelos y, bueno, diferentes colores. Igual tengo estas bolsitas. Vienen así, son más grandecitas. Vienen con su correa en la parte de adentro. Y tienen otros cierres aquí y en la parte de atrás. Esta tiene un precio de 95 pesos. La tengo en diferentes colores. Puede ser de este modelo su docena y su urtida con este modelo. Esta igual es como más, ya más grandecita. La verdad está muy bonito este modelo también. Miren, también con una correa todavía más grande. Y trae una bolsita en la parte de enfrente. Esta igual la tengo en más colores. También tengo esta bolsita que ya es como, bueno, se hace muy bonita. Muy como de jovencitas o de fiestas, de vestida. Esta también trae su correa en la parte de adentro. Simplemente la puede utilizar de manita. Esta la tengo en diferentes colores. Y tiene un precio de 90 o 85 por docena. Y esta es creo que un básico. A lo mejor si quieres salir de rápido o así. Esta tiene varios cierres, la verdad. También viene con correa en la parte de adentro. Y esta la tengo en un precio de 65 o 60 por docena. En la docena viene el color negro, color beige, rosa, blanco. Pero es que vienen bastantes colores. De igual forma tengo esta bolsita que es como más, una maletita. No es casi muy bonita. Así como para llevar en mano. Esta la tengo en un precio de 90 pesos. Y viene con su correa en la parte de adentro también. Esta es tipo vinipiel. Y tiene sus demás cierres. Igual la tengo en diferentes colores. Igual tengo esta en maleta. Esta la verdad es que la piden bastante. Y es porque es medio novedosa. Ahora eso es novedosa. Porque se expande. Ajá, exacto. Quitan el cierre de la parte de aquí. A lo mejor se fue a surtir y no llevó bolsa. Esta es súper práctica. Agarra su bolsita y la hace más grande. Y ya le caben más cositas. De igual forma o si la quiere hacer más chica. Estos botoncitos también nos ayudan a hacerla un poco más compacta. O si se le quitan hacerla más larga. Esta me llega en diferentes colores. Me llega en color rosa palo, en gris, en negro, en azul y morado. ¿Qué precio? Esta en 95 o 90 por docena. Igual tengo esta maleta que es como para el gimnasio, para salida de viaje. Esta viene así. Viene con una bolsita en la parte de aquí. Y viene con un cierre aquí para hacer lo que son los zapatos. A lo mejor si va a natación. A lo mejor sus sandalias o algo así. Viene con varias bolsas. Y las tengo en un precio de 120 o 115 por docena. También igual en diferentes colores. Viene morado, viene azul, viene negro y viene como color aperlado. Y tenemos también un ventilador de 5 aspas. Viene súper súper bonito. Igual es de la marca Gran Dragón. Este ya viene como todo de metal. La verdad es bien bonito. Y este, a diferencia del otro, como sabemos, el otro tenía sus alas en forma de alerón. Esta es la ventaja que tiene. Es que como nada más viene en forma de C. Y viene en 5 hace que tenga un poquito más de distancia a la hora de echar el aire. El otro, que tiene que también es muy bueno, es que si están en un lugar encerrado, al poner en... Tiene tres tipos de alicidades. De un lado es el aire recto y del otro lado es aire curviado. Entonces lo que ayuda es que nos ayuda a expandir un poquito más el aire. Pero este es un poquito más fuerte. Más potente, tiene más potencia. Ajá, exacto. Por si tiene una cajaza más grande o quiere salir de viaje. Una habitación más amplia. Exacto. Este les va a ayudar porque como tiene 5 aspas, les va a ayudar a que el aire llegue un poquito más lejos de lo que es un alerón. Este igual tiene tres velocidades en la parte de acá. Ya sea en curviado o lisa. Y viene con la parte de aquí para adaptar a diferentes... Ya sea en la pared o ponerlo parado a lo mejor. Este es el de 18 pulgadas, 3 en 1. Igual lo tengan en un precio de 400 pesos solamente para el canal de Lopita. Entonces van a quedar en el mismo precio tanto de 3 aspas como de 5. Y si se llevan... Bueno, la caja viene en dos piezas. Al igual que el de 3 aspas. Pero si se llevan 10 cajas, se la voy a poner en 3.90. Solamente este pequeño descuento va a ser para novedades locales. Cuando compren 10 cajas. Exacto. Y que serían 20 ventiladores. 20 ventiladores. No son muchos en realidad. También tengo estas batitas. A pesar de que hace mucho calor la gente y los pide bastante, bastante, bastante. Estas son para niñas. Estas son el famoso de la batita Daisy. Este lo tengo en tallas de 3 a 5 y de 8 a 10. Son las únicas tallas que me quedan. Y estas las tengo en un precio de 135 pesos o 130 por cero. Igual esta me llegaron lo que es de la Aymelos. Digo, de la Cinnamorrol. Cinnamorrol igual la piden bastante. Ya que es uno de los personajes de Sanrio. Viene así también, viene bastante grande. Y la verdad es que la siguen pidiendo. No sé por qué, pero la siguen pidiendo. Viene así con la parte de aquí en la carita. Estas las tengo en modelo de Sina. El Lotso. Este es el Lotso. Y en el de Mai Wazowski. Mai Wazowski es el que sale en Monstering. El de un hojito. Estas las tengo en 150 o 145 por docena. Su docena la puede pedir su última. Y son de adulto, ¿verdad? Sí, son de adulto. Estas sí son de adulto. Igual me llegaron las loncheras térmicas. La lonchera térmica viene en la parte de aquí con la base para que mantenga más la temperatura. Y la tengo en diferentes diseños. Vienen aquí en azulito, en verde, en rosa. No es que lleguen bastantes colores. Esta la tengo en un precio de 18, 16 por docena. Y en 14 por bulto. En el bulto vienen 400 piezas. La verdad es que vienen bastantes piezas, pero viene muy surtido. Y ahorita se está vendiendo bastante rápido. Entonces no se preocupe que se la vaya a quedar porque todavía tenemos toda la temporada de mochila para vender la lonchera térmica. Esta es una promoción que va a quedar solamente para el video. Obviamente vienen completos. Esta es la muestra. Sin orejas. Sin orejas. Pero vienen completos. Ajá, vienen completos. No más ahorita es para la muestra. Esta la tengo, bueno, Kuromi la tengo en color rosa o color negro. Y viene también Stitch. Esta va a quedar en 80 desde una pieza para, si mencionan que vienen del video de novedades Lupita. Igual me llegó la funda para moto. Ahorita, como sabemos, también está muy fuerte el sol. A veces hace eso que se coma un poquito la pintura. Entonces esta la ventaja que tiene es que es como repelante al sol. Tiene su protector. Entonces esta es la talla o la mida más grande para que se adapte a cualquier tipo de moto. Esta la tengo en un precio de 50 o 45 por docena. Pero esta la verdad es que viene de un material bastante grueso. De hecho se siente luego luego y también el material se vea reflectante. Precisamente ya sea en la noche que se la ponga y que quiera ver que cuando pase un carro se vea la moto y no le vayan a pasar algo. Esta se puede poner tanto de noche por el reflector o como repelante para el sol. Esta en 50 es una pieza 45 por docena. Igual me llegó la sombrilla playera. Esta la tengo en diferentes medidas. Tengo de 3 metros. Esta la tengo en un precio de 2.60. Y la de 2 metros en un precio de 2.20. En la caja vienen 6 piezas nada más. Y pues puede pedir ya la surtida a su dosa. Su caja puede ser por lo mejor 3 de 3 metros y 3 de 2 metros. Y pues esta igual va a ser una promoción para la de novedad de chistos. Viene así. La verdad es que viene con su forro. También pues si quieren llevarlo en forma de mochilita. Igual ya está aquí. Se las vamos a abrir para que ustedes se den una idea. La verdad es que viene bien grandota. No sé si me deja de caber. Ya saben que se ocupan un montón ahorita con este calor. Y sobre todo si van a salir a la playa. O si se van a la azotea de su casa. En realidad también. Para que hagan un chapuzón ahí rico. Esto igual lo vamos a tener por caja. En un precio de 2.40 la de 3 metros. Y 200 la de 2 metros. Y pues la verdad es que viene muy bonito. También el señor. Los colores están bonitos. O incluso para si quieren poner un negocio pequeño. También. Bueno, es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que la tienda tiene más mercancía. Y constantemente les está llegando bastante surtido. Modelitos nuevos. Así que ustedes vengan a visitarlos. Y aquí van a poder encontrar todo lo que vieron. Y más artículos. Hacen envíos, ¿verdad? Sí. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. La paquetería con la que tenemos convenios con FedEx. Y tiene un costo de 300 pesos. Hasta 45 kilos. Ya después de 45 kilos. Nada más sube a 3.20. Igual si piden ventiladores. Podemos hacerles con 3 ventiladores una sola guía. Entonces les quedaría en 3.20 el envío con 3 cajas de ventilador. Y de igual forma, si nos llegan a pedir más cajas. Se les puede hacer un descuento en su envío también. ¿Tienen montos mínimos para el envío? No, no tenemos montos mínimos. Nada más hay que considerar el precio del envío. ¿Sus formas de pago aquí? Aceptamos transferencia y efectivo únicamente. Y los horarios de atención son de lunes a sábado en un horario de 10 a 6 de la tarde. Los domingos descansan ellos. La plaza no chicas, pero esta tienda va a descansar en domingo. Estamos ubicados en Plaza Isazaga 89. Piso 3, local y 365. ¿Se llaman? Importaciones Fuller. De hecho, en la parte de afuera casi siempre tenemos los maniquí. Es más fácil distinguirlos porque en la parte de arriba ya estamos traenando lona. Entonces ya tiene el nombre de Importaciones Fuller. Ahorita se las presento. ¿Y no se atendió la señorita? La buena. A quien le agradecemos, chicas. Visítenlos. Ellos los van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.